Me levanto y me miro en el espejo Qué cabrón me veo Me miro de arriba a abajo Y a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he buscado Y eso que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado ¿Cómo entraste en el mundo del tráfico? ¿Cuántos años tenía? ¿Por qué? Y empecé de chico Iba a los boliches Probé alguna que otra cosa Y nada, siempre Hay un amigo en la vuelta que consumía Y me metí a vender Y ahí comencé En el 2012, Marcet fue acusado De coordinar el envío de un cargamento de marihuana Que viajaría por avión desde Paraguay a Uruguay En un jet privado Hoy dice el avión, el Cessna, que llevaba 450 kilos de marihuana a Uruguay Se ejecutó en el Uruguay el operativo llamado Alcon Que permitió la detención del conocido piloto Juan Domingo Viveros Cartes Alefa Pacho Hasta que caíste preso por marihuana ¿Es la verdad? Sí En 2013 La operación Alcon Por esa causa estuvo recluido cuatro años Entre 2013 y 2017 Primero en el penal de libertad Luego en el módulo 8 del CONCAR En una celda para tres personas en la que dormían 13 Y al final de su pena lo pasó en la cárcel de Punta de Rieles ¿Qué te enseñó la cárcel? En la cárcel se aprende mucho Estuve más de cuatro años Se aprende lo bueno y lo malo Hay personas que aprenden solo de lo malo Pero hay muchas cosas que uno se lleva también buenas, positivas Yo aprendí mucho A mí me sirvió gastar el tiempo que me comí Pero eso me sirvió ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que yo era muy bueno Y aprendí cosas que Me llevaron a llegar a donde estoy ahora No por El tema de delincuencia Sino por el tema de cuidarme Porque El negocio que elegí No es Muy bueno No sé De mucha traición Donde aprendí como cuidarme ¿Es difícil confiar en las personas? Muy difícil Pero hay mucha gente en que confías, ¿verdad? Tengo gente que Ve mucha confianza obviamente Pero Es difícil llegar a tener La gente de confianza Las personas de confianza Sé lo que se siente Está rodeado de panas falso Soy de uno, no de dos Y mi mano alzo Activo Sé lo que se siente Está rodeado de panas falso ¿Cómo definís Que llegaste hasta donde llegaste? ¿Qué tipo de personalidad crees que tenés? Soy Correcto Primero que nada Y Profesional en lo que hago No El que Vende No consume Yo no me gusta la joga No me gusta Usar droga No Soy de familia Tranquilo Mi casa Mis cosas ¿Qué crees de La legalización De las drogas? Por ejemplo En Uruguay Está legalizada la marihuana Yo no estoy de acuerdo De la legalización De ningún tipo de droga ¿Por qué? No me parece Bueno Que Una droga Sea legal Porque Siendo legal Tiene acceso Cualquier persona Así como El cigarro El alcohol Es legal Y ves niños De 10 11 años Que No sé Si toman un vino O si toman un cigarro Y pienso que Haciendo legal La marihuana O lo que sea Tienen más acceso Los niños De más pequeños Mujica dijo en una entrevista Que legalizar la marihuana Era arrebatarle Parte del mercado Al narcotráfico ¿Y qué pretende Con la legalización? Bueno Pretendo robarle Parte del mercado Atacarlo En la fuente de recursos ¿Al mercado de la droga? ¿Se refiere? Al mercado de la droga Arrebatarle ¿Al narcotráfico? Sí Peor que la drogadicción En el narcotráfico ¿Qué pensás? ¿Vos piensas? Yo pienso lo mismo Que lo hicieron para eso Para arrebatar el mercado Porque da dinero la droga No por No sé Otro fin no lo encuentro Legalizar una droga O sea Es como un narcotráfico legal Claro Eso Eso mismo Lo definiste Un narcotráfico legal Porque Autorizado por ellos Por la otra mafia Por la otra mafia Hace un año Salió la operación Aultranza En donde La mayoría del mundo Te conoció Gracias a esa Operación En mayo de 2020 Se comenzó con la investigación De lo que después sería La operación Aultranza Donde se investigaba Al grupo criminal Encargado de traficar Toneladas de cocaína Desde Sudamérica A puertos de Europa Y África Es importante destacar Que la investigación En sí Nace a partir del año 2020 Aproximadamente Y esta operación Es considerada La mayor acción Contra el narcotráfico Y el lavado de dinero En la historia Del Paraguay Cuánta riqueza Cuánta fortuna Cuántos lujos Acumularon aquí En Paraguay Y eso transformaba En estancias En ganado En empresas En yates Y de esta manera Ingresaban Y insertaban A nuestro sistema financiero Plata y legal Producto De esas drogas Según los datos Recabados La organización En sí Estaba liderada Por lo que nosotros Llamamos El clan INSPRAN Los hermanos INSPRAN Y el uruguayo Sebastián Marcela Fue en donde empezó a salir Tu nombre Tu cara El de tu familia ¿Qué podés decirnos De esa operación? Para mí Esa operación No tiene mucho Muchas raíces Sí Puedo estar involucrado Pero Sé que hay mucha cosa Que no es así Como la cuentan Y Primero que nada A mi familia Que La metieron Como parte De la organización Y mi familia No tiene nada que ver Cuando sale A ultranza Se muestran Mansiones Helicópteros Yates Toda esa operación No está vinculada Solamente a Sebastián Marcet Está vinculada A otros carteles De la droga Las mil páginas Hablan solo De Sebastián Marcet No Hablan de muchas cosas De Sebastián Marcet Creo que De todo lo que incautaron En esa operación No tiene nada Por eso digo que Poco fundamento La operación Si era para mí Tiene poca cosa Pero La operación Si era para mí Tiene poca cosa Pero claramente No es la opinión De la Fiscalía Paraguaya Que por algo Disparó su orden De captura internacional Si bien es cierto Que entre las miles De páginas Que tiene la operación A ultranza Hay apenas unos párrafos Dedicados a su esposa Su hermano Y su cuñado Por ejemplo El caso de La empresa De tu señora Si la empresa De mi señora Ella La creó O firmó Para crear una empresa Y nos fuimos A vivir a Dubái La empresa nunca se usó O sea La autorizaron Cuando nosotros Ya estábamos en Dubái Ella nunca utilizó La empresa No tiene una cuenta bancaria No sé de dónde sacan ellos Hablan de miles De millones De guaraníes No sé qué Pura historia de eso Lo que se dice Es que ella Con esa empresa Lavó dinero Y sin embargo Tú me decís que Esa empresa Nunca la utilizó Si no existe Ahí el lavado de dinero Imposible Y Mi hermano Por ejemplo Dicen que Yo le di un auto Le regalé un auto Por su cumpleaños Un auto que Siempre soñé tener yo Con su edad Y Dicen que Se lo di como parte De pago De los trabajos Que hacía Mi hermano Nunca hizo nada Para mí Yo no mezclo Mi familia Mis cosas Y nada que ver O sea Dicen cosas Que no tienen Cómo comprobar Una llamada Un mensaje Que yo le dije Te lo voy a dar Por parte de pago No Ellos dicen Que Dicen que Y dicen que ¿Cuánto salía el auto? 16 mil dólares O sea No era un auto De alta gama No Era un Audi TT Pero usado No fui Le compré El mejor cero kilómetro Y se lo regalé a mi armario ¿Era un regalo? Familiar Un regalo De su cumpleaños Mi cuñado Estaba encargado De una estancia Y yo no creo Que ninguna persona Por ser encargado De una estancia Donde hay Vaca Caballo Chancho Tenga Por qué Haber cometido Un delito Encargado De un campo Dice Tengo Todos los informes De outranza Todos Y dice que era Encargado De una estancia ¿Y cuál era el delito? En esa estancia Dice que se hacía algo ¿Por qué Lo involucraban? Lavaba activos Yo pienso que Si Él Como trabajador Del campo Es delincuente Todos los que estaban En el campo También tienen que serlo ¿El único imputado Fue él Y no todos Los demás trabajadores? Por eso Solo por ser Mi cuñado No hay ahí Delito Delito no existe ¿Había más gente Trabajando allí Y no fue imputada? Claro Cuando hablan De Sebastián Marcel Dicen Dicen Yo quiero ver Algún día Si Ojalá nunca tengan La oportunidad Pero Si me capturan Ver De todo lo que dicen De que tienen pruebas Mi familia En todas mis cosas Nunca metí a mi familia No hay nadie De mi familia Adentro Y nunca pienso Meter a mi familia Tengo personas Hacer lo que necesitas Hacer Pueden mirar Prontuario de mi familia Y el único prontuario Que van a encontrar Es prontuario De trabajo Porque delictivo No hay Me decían a tu esposa Que tu cuñado Siempre trabajó Mi cuñado Tiene Creo que unos 12 o 15 años Trabajando Es el uno Con los aire acondicionados Otra de las cosas Que se han comentado Es que tienen vínculos Con grupos criminales Como el PSC El primer Comando capital De Brasil Eso es cierto Hay un vínculo No, hablan de una alianza Entre tu organización Y ellos Por eso Digo que Hablan Ahora todos Hablan de Sebastián Marcet Yo no tengo Alianza con ninguna facción Y llegamos al evento Que más polémica Causó en Uruguay Cuando en septiembre De 2021 Marcet Viajó a Dubái Donde fue detenido Por presentar Un pasaporte falso Para Guayo A finales de 2021 Salió con pasaporte Uruguayo De Emiratos Árabes Unidos Donde estaba detenido Por portar documentación Paraguaya falsa Hablemos ahora Un poquito Del caso polémico De tu pasaporte ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? La verdad Es polémico Porque La política Lo hizo así Porque Para mí Como había una ley Que me amparaba No tenía antecedentes Abiertos Ni causas abiertas En el país Tendrían que haber firmado Y me daban el pasaporte Y ahí se terminaba Pero Como empezaron Con mensajes Y cosas Y No fue express No fue express La oposición En nuestro país Habla que Fue un pasaporte express Que se te dio más rápido De lo que se le daría A otra persona ¿Ustedes lo vivieron así? No Yo Yo fui el que Me animé Porque lo hablé Con mi mujer Y ella No quería Pedir ayuda a Uruguay Porque Siempre sentí que Uruguay no me quiere ayudar A nada Y En un momento Yo conseguí el número De la embajada Uruguaya En Emiratos Árabes Y llamé Y hablé con Fiorella Prado Fiorella me dijo Que estaba esperando Mi llamada Que ya sabía Lo que estaba pasando ¿Cómo sabía? ¿Te dijo cómo sabía? No, no me dijo Cómo sabía Me dijo que sabía Que estaba esperando Mi llamada Me dijo que me iba a ayudar Fue difícil Tratar con ella Todo el tiempo A mi mujer En varias oportunidades No la trató bien Una de las veces Ella fue A la embajada Y le dijo Que tenía que sacar Hora para que la atendiera No quería A ella ayudar Y Me parece a mí Que si No tengo O sea Un problema Que No se me No puede dar El pasaporte Legalmente Tendrían que haber Hecho las cosas Como para cualquier Otro ciudadano Según Lo que dicen En Uruguay El Ministerio del Interior Estaba al tanto De que eras Un narcotraficante Peligroso Ese fue el mensaje Que se filtró Y que Interpol Había pedido Datos tuyos A Emiratos Árabes ¿Puede ser Que tú hayas Pagado Para que eso No se supiera? Yo En el tema Pasaporte No gasté Un dólar Yo En el tema Pasaporte No gasté Un dólar Si me hubieran dicho Hay que pagar tanto Para que te den El pasaporte Expés Lo hubiera pagado Pero tenía abogado Que me ayudaba Y el abogado Me dijo El pasaporte Te lo tienen que dar Es un derecho Y te lo tienen que dar Y insistí 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 Mi mujer Se me voyó muchísimo Me lo dieron No había que pagar nada Se me voyó muchísimo Me lo dieron No había que pagar nada Otro de los delitos Que se le atribuye A Marcet Fue el brutal asesinato Del fiscal paraguayo Marcelo Pecci En mayo de 2022 A manos de sicarios Durante su luna de miel En Colombia Él sí se atrevía a investigar Él no negociaba Con sus causas Era una persona Muy honesta Era muy recta Era muy exigente Consigo mismo Y con todas sus causas Con él No había negociaciones No había piedad Cuando hablamos Del crimen organizado Pero de momento No encontramos El exo causal Entre el asesinato De Marcelo Pecci Y la figura De Sebastián Marcelo Varios medios internacionales Se afirman Que el fiscal Marcelo Pecci Había liderado O participado Del operativo A ultranza Pero no Él no llevó a cabo Esta operación En este momento Al menos aquí en Paraguay No hay documentos O no hay incentivos Para relacionar A Sebastián Marcet Con el asesinato De Marcelo Pecci ¿Por qué crees entonces Que si bien Paraguay Hoy no tiene pruebas De que tú hayas sido El homicida Del fiscal Pecci Sale Colombia A decir que sí Yo en ese momento Hice unos videos Defendiéndome Porque era El único medio Que tenía para defenderme Hacer un video Incómodo para mí Un poquito bastante Les pido por favor Que terminen con eso Que como les dije Si tienen pruebas De algo Hablen tranquilos Pero no tienen pruebas De nada De lo que dicen En todos los países En todas las redes En todos los canales Podrido me tiene Creo que es más Por hazte la fama Y échate a dormir Es Sebastián Marcet Es tal cosa Es tal otra Es tal otra Y le echamos el fardo A él Y que se maneje Pero por suerte Están saliendo Las cosas a la luz Y yo no tengo Ni un 0,1% Que ver en eso No existe nada En eso No estoy afín tampoco No conocí a Marcelo Pecci O sea Lo conocí cuando Escuché eso en la tele Me parece que ahí Erraron feo Por eso salí a defenderme No No hay nada Contra mí En ese caso Luego de ser liberado En Dubái Y con su flamante Pasaporte uruguayo Marcet Viajó a Bolivia Pero a las pocas semanas En febrero de 2022 Se ejecutó La operación A ultranza Y el 2 de marzo Se emitió La alerta roja A Interpol Para capturarlo Desde entonces Marcet ha sido buscado En todo el mundo Sin éxito Hasta que el pasado 16 de junio Hubo una reunión De ministros en Argentina Donde participó Luis Alberto Heber Quien le pasó A su par boliviano La información De que Marcet Se estaba escondiendo En su país Concluida esta reunión Se acerca mi persona El ministro del Uruguay Y me dice Ministro de Bolivia Quiero pasarle un dato Hay un uruguayo Que se encuentra Probablemente Su país En el departamento De Santa Cruz Y el pasado 29 de julio La policía de Bolivia Realizó un operativo Para detener a Marcet Pero el narcotraficante Logró escapar Horas antes En una Land Cruiser blanca Junto a su esposa Y sus tres hijos Como todos sabemos Supuestamente por una alerta Una hora antes Y esta casa Era la que estaba Más adecuada Con temas de seguridad Precisamente Para que él No sea capturado Tenía salida De una calle Hacia la otra calle Tenía un circuito De cámaras de seguridad Con sensores De movimiento Un día antes Los grupos de inteligencia Estaban droneando La zona Estaban realizando Un seguimiento Para elaborar El plan de operaciones Y lamentablemente Los grupos de seguridad De este sujeto La gran mayoría De nacionalidad Brasileira Con armas largas Y con armas cortas Procedieron al secuestro De un efectivo policial Se dijo que te avisaron Tú saliste en un video Diciendo que te habían avisado Quién había sido Se dijo que En tu casa No había absolutamente nada Se dijo que Secuestraron A un policía Y que le pegaron Sin embargo En la investigación Que yo hice Hace un par de meses Los periodistas De Bolivia Con los que yo hablé Decían que Nadie había podido Hablar con esa policía Ni sabían quién eran En ningún momento Tuvimos el contacto Con estos policías No supimos exactamente El lugar Donde fueron secuestrados Donde fueron liberados O qué le hicieron Secuestro No existió Hay muchas cosas Que no existieron Ahí Y el 90% De todo lo que dicen ahí Es mentira ¿Y cuál es la verdad? La verdad O sea Procedieron al secuestro De un efectivo policial El secuestro No hubo Por algo El policía Ese Que preguntaste No aparece Porque Eso lo Declararon así Para Creo que para imputar La gente inocente Que tienen procesada Hasta el día de hoy Y De mi casa Yo Me avisaron Sí Me avisaron Me avisaron Me avisaron Armé Dos valijas De ropa mía De los niños Y me fui Obviamente Que me fui Pero Dicen que no había nada En las casas Todo lo que había Solo habrán quedado Por eso dicen Que no dejé nada Dijeron que lo único Que encautaron Fueron 400 2000 dólares Sí Y había Ropa En dinero En dinero Incautaron eso De otro lado Y Después ofrecieron 100 por mi captura 300 ya quedaron Para ellos Porque no mostraron No hicieron un video Los vendieron fuego Los donaron No Se lo quedan Para ellos Ofrecieron 100 Que nunca se lo dieron A nadie Porque Nadie me va a entregar Por 100 mil dólares Y así es Bolivia Del Castillo salió Como muy Enojado Con la situación Y comprometido Incluso Llegó a decir Que Iba a poner A todas sus fuerzas Para capturarte Porque eras Un narcotraficante Peligroso Sino que Llegó a decir Que eras Violador Pedófilo Y femicida Me hizo reír Cuando lo escuché Decir esas cosas Y La verdad Me molestó bastante Que haya dicho eso Y le respondí Con un largo mensaje En líneas generales ¿Qué decías En ese mes? Que miren Mi prontuario delictivo Que Tengo varias cosas Largo en mi prontuario Pero De violador Femicida Y todo lo que dijo No tengo nada Que él es Un corrupto Que usaba Otro nombre Para que no dijeran Eduardo del Castillo Pero En líneas generales Está todo detallado Lo que le quería decir A partir de ese mensaje Que mandé Él terminó Sus conferencias De prensa Que hacía Todos los días Y empezó a salir El otro Que siempre estaba con él Aguilera Creo En las conferencias Como que lo sacaron Un poquito Para cuidarlo Pero Dije mucha cosa Ahí Los cuantos policías A veces Medios de comunicación A veces Me visitaron Uno me dice El ministro Estaba permanentemente En contacto Con este señor Otro me dijeron Por mes pagaba Mínimo de 200 mil dólares Por su protección Y por la salida Un millonar Policías En servicio activo Desde tu punto de vista Bolivia y Paraguay Son países corruptos Más Bolivia Que Paraguay Pero sí O sea que tú No confías En la justicia De esos países Si confiara Te diría que Para solucionar El problema De mi hermano Y mi cuñado Que se presentaran Pero no confío No confío En nada Ya lleva casi Unos dos años El caso Y tienen personas Inocentes Procesadas Y no liberan A nadie Y aparte de todo Por ejemplo El famoso Tío Rico Lo metieron En una cárcel Que ni siquiera Tiene comunicación Y lo tienen así Como aislado Porque él Puede decir Muchas cosas Acerca de La política De la corrupción Yo creo que Es más por eso Y se fue No lo busquen Que hasta ahora Ya ni se ve Arriba de las nubes Va un avión Con mi marca Soy dueña De los cielos Cuando paso Ellos tiemblan Buena vida Me quiero dar Buena vida Aunque me cueste La vida Y me digan Que no es de verdad Buena vida Me quiero dar Buena vida La mejor opción Sin comparación Es segura Otra de las cosas Que se habla mucho Es del gerente De la hidrovía Se habla de El rey del sur ¿Vos sos eso? Eso es lo que dicen Habría que verlo Sacaron el pedido De captura Para ti Y para tu señora ¿Qué significó Eso para vos? Que le hayan sacado Captura Internacional A mi mujer A mi me duele Porque fue un cambio De vida total Para nosotros Porque los niños No pueden ir al colegio Tuvimos que cambiar Muchas cosas Movernos Es difícil Pero Mirando el lado positivo Que yo le miro todo Y le encuentro El lado positivo A las cosas Me ayudaron Porque Si yo solo estaba Con captura Mi mujer no Los niños Seguían yendo A un colegio Yo Estaría con ellos O lo visitaría Porque yo no puedo Estar sin mi familia Y Para mi Ya estaría preso Ya estaría preso Fue positivo Porque En si Pienso eso Que Estaría Todo el tiempo Cerca de ellos Y si Me están buscando Por todo el mundo Como dicen Sería más fácil La plata del narcotráfico Está metida En muchos lugares Porque se compra Poder Justamente ¿Crees Que Hay varios Narcotraficantes Que Tal vez no los tildan De narcotraficantes Pero son políticos Policías Que viven Del narcotráfico Si El narcotráfico No vive solo El que catalogan De narco Viven muchas personas Si Yo creo que si Para partir de la base De terminar Con el narcotráfico Tienen que terminar Primero con Policías corruptos Políticos corruptos Y hay muchos Hay países En donde Hay políticos Que aceptan Dinero del narcotráfico Para Hacer como que No pasó nada Hay A mi me parece que En ese sentido Uruguay No A mi A mi punto de vista Es el menos corrupto A nivel Que conozco yo Menos corrupto De Sudamérica Si De Sudamérica También por un tema Político Y de la oposición Desde el tema Del pasaporte Han dicho que nosotros Tenemos un narcoestado ¿A vos te parece Que Uruguay Tiene un narcoestado? ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen así? Porque es un narcoestado Que hay políticos Que están recibiendo Plata Del narcotráfico No sé Eso no lo sé Pero De mi parte Nunca fue dinero Para ningún político De Uruguay Y Nunca lo intentaste Tampoco No Es que yo En 2018 Salí de Uruguay Y nunca más Apice Uruguay O sea A veces No entiendo Por qué Uruguay Yo no estando En el país Intenta buscarme O molestarme Si dicen Que no tengo Ningún caso En Uruguay Nada Que me comprometan Uruguay Que si me capturaran En Uruguay Me extraditarían A Paraguay Donde tengo Donde tengo Un caso Al que responder Que no entiendo Esa parte En otros países ¿Crees que hay Campañas políticas Financiadas Por el narcotráfico? Si Pasa Hay países Que el narcotráfico Es El pan de cada día También con Juices y fiscales Por ejemplo Si Yo Lo dije Que Hay lugares Que El El país Vive del narcotráfico El negocio Principal Es el narcotráfico Y justamente Parte del engaño De la corrupción Política Quedó evidenciada El año pasado En Paraguay Cuando se desarrolló La operación A ultranza Según lo explicó Santo Iseña La periodista Especializada En narcotráfico Fátima Garay Nunca antes Habíamos visto Tan clara Una estructura Criminal O una estructura Dedicada Al crimen Organizado En todas Sus aritas Como involucraban Autoridades nacionales Al crimen organizado Siempre busca A personas Que tienen relevancia Dentro de un gobierno Porque esa es Su protección Mediante el soborno Ellos Compran la lealtad De Fiscales De jueces De policías De militares De políticos De legisladores Hubo un cúmulo De autoridades Que nunca antes Nosotros habíamos visto Así claramente Expuestas Se observa Que los Capos Del narcotráfico Que logran Insertarse En Santa Cruz Pueden tener Algún Tipo De protección Ya sea De altos Medianos O bajos rangos Dentro De la policía O bajos rangos Dentro De la policía Y hablaron De mi Se rieron De mi Y ahora yo los saludo Desde el VIP Rigiéndome Volándome Destapando botellas Con pila de cuero Sentado en la mesa Tirando Dinero Rigiéndome Volándome De ese tema ¿En la justicia uruguaya Confías? Confío Me parece que Lo del pasaporte Fue una cagada Que hicieron Pero Creo que Si Mi hermano Mi cuñado Mi señora Tuvieran las garantías De Entregarse En Uruguay Como se ha hablado Que Se va a hacer Justo Con Yo no quiero No voy a pedirle A Uruguay Que porque Que es mi familia O que les voy a mandar Una plata Y que me lo dejen afuera No Quiero que Así como pasó ahora Mi cuñado Sebastián Alberti Después se entregó Y él tiene que pagar Una pena Y Otra más Por la fuga Listo Está todo Ok Porque Tiene que pagarlo Está bien Pero Que sea justo Claro Que sea justo Quiero que sea justicia Porque Mi hermano Mi cuñado Y mi señora No tienen nada que ver En mis cosas Nada que ver Y en la operación La ultranza Cero ¿Se va a entregar Tu familia? ¿Estás buscando Algún tipo de negociación? Una bandera blanca De buscar la paz De mi parte Siempre hubo paz Y Lo de mi cuñado Fue una decisión Dura Porque Todavía le queda Una pena Larga Por cumplir No muy larga Pero larga en sí Porque Debe Creo que unos 5 años Y tiene que pagar La pena De la fuga Pero Fue una decisión Que se tomó Porque Yo creo que En algún momento Él va a terminar Con eso Y puede hacer Una vida normal Y no estar siempre Prófugo de la justicia Y En el tema Del resto De mi familia Creo que Uruguay Tendría que Cooperar En No cooperar Porque necesito Que ayude Necesito que sea Justicia De que mi familia No tiene nada Que ver En Mis negocios En Como lo quieran llamar O en la operación O tranza A ti lo que te gustaría Es que Tu familia Se entregara En Uruguay Y que Uruguay Evaluara Si la estraditan O no ¿Es eso? Evaluara No A mí me gustaría Que Uruguay Evaluara Antes de que se entreguen Y Que sepan O sea No hay Delito Si quieren ponerle Una tovillera electrónica O un policía 24 horas En un Domicilio Hasta que Se Termine el caso O una cosa así Estoy de acuerdo Pero No estoy de acuerdo De que vayan presos Siendo personas Que no tienen Un solo antecedente Y que No cometieron Un delito Y precisamente Quien hoy Está procurando Un acuerdo Con la Fiscalía Uruguaya En nombre De Marcet Es su abogado Santiago Moratorio Primero No es una negociación En una negociación Lo que hay que intentar hacer Entre las partes Son recíprocas concesiones Y acá Ninguna de las dos partes Planteó Concesiones De ningún tipo En principio Primero Y dejame aclararte Que esto no comenzó ahora Con la explosión mediática Que provocó La renuncia De dos ministros Y dos subsecretarios Esto comenzó A finales del 2022 En la sede mundial De Interpol En Lidon, Francia Donde tuve la oportunidad De ir a presentar Formularios Con los poderes Correspondientes Ante Interpol Pero ante un organismo Independiente Imparcial de Interpol Que se llama La Comisión de Control De Ficheros Esa Comisión de Control De Ficheros Es la que supervisa Asesora Y da tratamiento A los datos personales Que surgen De las personas Que están con Alerta Roja Ya a partir de ahí Es que estamos Ejerciendo la defensa Porque entendemos Que es Aberrante Liviana Y sin prueba Ni evidencia alguna Contra sus familiares En este caso Su esposa Su cuñado Y su hermano Treinta días después Nos contestaron La admisión De la carta presentada De los formularios Y tenían cuatro meses Para expedirse Como no se expidieron En cuatro meses Nosotros Y con un abogado Radicado En Lyon Tuvimos que acudir A intimarlo Ante un juez local De Francia A intimar A la CCF A la Comisión De Control De Ficheros Para que nos Den una respuesta Y esa respuesta Aún estamos En la espera Por un montón De aspectos Que tienen que Evaluar Y solicitar A la fuente En este caso A Paraguay ¿Qué es lo que Se está negociando O lo que Se esté hablando O proponiendo En Uruguay? En ese mismo camino Que comenzamos A fines del año pasado Siguió Hace relativamente Poco tiempo Acá en Uruguay En una primera instancia Con la fiscal De estupefacientes De primer turno La doctora Mónica Ferrero La fiscal En la fiscal Encargada De macrotráfico En Uruguay Pero lo que hubo Fue un inicio De conversaciones De mi parte Como defensa De la familia Como defensa De Sebastián Marcet Un inicio De conversaciones Para ver La postura De la fiscalía Y buscar Buscar ciertas garantías Para que se pueda dar Una entrega De esa persona Buscar ciertas garantías Para que se pueda dar Una entrega De esa persona Si bien Uruguay Es uno de los pocos países Que extradita A sus nacionales En ese tratado De Montevideo Permite En caso Le da Al país requerido La potestad facultativa De no extraditar A su nacional Pero si Tiene la obligación De enjuiciarlos Y eso es lo que Nosotros pretendemos Que sean enjuiciados Que sean tratados Que sean investigados Por la fiscalía En Uruguay En su país Porque entendemos Que no hay evidencia Y que en una imputación De más de mil fojas Como es la imputación De la operación Ultranza En Paraguay En una carilla y media Alcanza para el relato De los hechos De las tres personas Que te mencioné recién De su esposa De su hermano Y de su cuñado Nuestra pretensión Es que no los extraditen Y que tengan en cuenta La valoración La imputación De Paraguay Y que no existe Evidencia alguna De que hayan cometido delitos ¿La propuesta fue solo A Mónica Ferrero O también incluye El Ministerio del Interior? Incluyó el Ministerio del Interior Y también incluye La Fiscalía de Labo de Activos A cargo del doctor Enrique Rodríguez ¿Tuvieron alguna respuesta? Por el momento No hay avances Yo Sí Eso que se dice Que estamos intentando Una negociación Sí Porque Creo que Uruguay Al ser uruguayo Tendría que Ayudar En parte Porque Si están cometiendo Un delito Y los tienen que extraditar Está bien Pero para mí No hay ningún delito Trabajar en un campo Ningún delito Que te regalen un auto Y ningún delito Crear una empresa Y no darle uso Tan esperando Que me quite el chaleco Pa' darme plomo Como dice Y no me dejo En nadie Yo con nadie Me meto Pero tampoco Me van a faltar Le respeto Si tengo aceite Malo mía Y cuando yo Con lucha Yo no te veía No